La Antioquenita Y vive la emoción de ganar Llévate hasta 50 millones al instante Y el número ganador es el 0 2 5 4 Repito, el número ganador es el 0254 Felicitaciones para todos los ganadores Raspa y listo El juego que te premia al instante Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.